¿Cómo afecta la guerra en Ucrania a México? Aunque el conflicto militar se encuentra muy lejos de territorio mexicano, la realidad es que su impacto ya está afectando diferentes campos de la economía mexicana al consumidor. En México la inflación llegó en septiembre hasta 8.76%, la más alta en los últimos 20 años, por el aumento en los precios de los alimentos, por desaciertos en políticas internas, pero también por la guerra. Bien, la guerra supongo que afecta hoy todo el mundo, esto también pueden sentir aquí en México los mexicanos con problemas con precios que están aumentando. Todo esto viene en cuanto a todos los temas de gas, gasolina, que ya no hay tanta exportación de grano, entonces esto nos ha afectado y lo podemos ver en nuestros recibos. Un ejemplo de ello ocurrió en septiembre del año pasado, cuando el precio del kilo de tortilla aumentó su precio de 17 pesos a 22 pesos. El conflicto en Europa causó que el petróleo y sus derivados se dispararan por encima de los 107 dólares por barril, considerado el valor más alto en los últimos siete años. Debido a que el número de buques que transitaban con los puertos del Mar Negro con aguas más amplias, sufrieron un bloqueo comercial por parte de Rusia. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas calcula que más de 345 millones de personas corren el riesgo de sufrir inseguridad alimentaria aguda, siendo los principales afectados África, Asia y América. Esta inestabilidad mundial que ha causado la invasión rusa a Ucrania, les convendría a todos en el planeta que esto pare lo más pronto posible, porque lo más tiempo que dura, los efectos y las consecuencias van a ir aprofundizándose. Afecta lamentablemente, en primer lugar, a la gente más vulnerable, con gente con bajos recursos. Claramente es más que solo precios, se trata de nuestras vidas. El canciller de México, Marcelo Ebrard, expuso en 2022 ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la iniciativa anunciada por López Obrador para encontrar una solución a la guerra de Rusia en Ucrania. El avance de la guerra con sus cuantiosos costos humanos y materiales requiere con urgencia de una solución por la vía diplomática de un alto al fuego. Por ello, sin pretextos ni condiciones, los responsables de los crímenes que se hayan cometido en Ucrania deben ser llevados ante la justicia. Pero los tiempos de negociación de paz acabaron desde hace un año, donde la invasión de Putin cobra vidas de inocentes, tanto ucranianas como rusas, a diario. La acción de la comunidad internacional son la única manera para restablecer la paz. Para nosotros es importante que los mexicanos expresen su postura, que condenan esta guerra. Esto también es un apoyo de Ucrania muy fuerte, porque la gente en Ucrania quiere sentirse apoyada en todo el mundo. Por eso también la expresión de rechazo de esta guerra es muy importante. Comparte este video si crees que todo el mundo debe tomar acción por un país libre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!